Mis juicios deberían ser justos e imparciantes. Yo, yo quise ser objetiva, pero la madre mía no me creyó. Ella no podía saber lo de Marie. No, no. Ella no podía saber lo de mi hermana Marie. Marie. Hola. Hola. Soy la doctora Davidson y quisiera platicar contigo. Sí, lo sé. ¿Tienes una voz preciosa? No, yo no. Pero se acabó de escucharte cantar. No era yo. No. ¿Entonces quién era? ¿La recepcionista? ¿El que ha explicado en ella? Esa es la virucha con el pelo tendido de azul que parece a vuestro mismo. Está bien que yo lo diga, pero es igual que no es cierto. Sí. Jajaja. Eres muy alegre y vales. No, no lo soy. ¿No te lo han dicho nunca? No sé. Pues te lo digo yo ahora. Eres una joven muy bonita. Y tienes una voz preciosa. ¿Podemos hablar de otra cosa? ¿De qué te gustaría hablar? No lo sé. Dí la primera cosa que se te ocurra. Dios. No hay nada que decir sobre Dios. Dí la segunda cosa que pase por tu mente. Amor. Amor. ¿Y por qué amor? No sé. Dí la primera cosa que te ocurra en la noche. Dios.